Flores y mi carretor, con la semimameza, mi cubo empareador Y hay un lobo sonado contigo, que le pongo por mí, siguiendo hoy Recomiendo que rompas tu palco, si no quieres problemas con tu marido Y el rumbo no podría ser de su cerebro, aunque no te pierdas Más por ti en el cielo, que nadie sepa, que nadie sepa, que nadie sepa Más fuerte Hasta quedar vivido Y un hijo de las enamoradas ¿El fruto es similar? ¿Qué tal? Tomas en cabeza, muy empareador Y el mundo se me ha ganado Me levanto conmigo y me siento mejor Me comienzo de la mamita, ¿qué tal? Si no quieres, tú me ha ganado Y el mundo se me ha ganado No te tengo que jugar No te tengo que jugar Me levanto conmigo y me siento mejor Por favor, yo estoy muy bien Y en la alma, hasta que os vayas Queda la prueba, ya es mi vida No se me ha ganado Hasta que la vida ¡Gracias por ver el video!